Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer FAE. Al habla Marina Andrés, dándoos la bienvenida a un programa más de la serie Intervenciones No Farmacológicas. Hoy entonces vamos a hablar sobre el coaching para cuidadoras, que es una herramienta muy novedosa y muy útil. Y para conocerla con mayor profundidad, contamos con la colaboración de tres terturianos. En primer lugar tenemos con nosotros a María Ángeles VI Baraybar. Tenemos también a Garbiñe, en conexión telefónica, que es cuidadora y ha trabajado con los grupos de María. Buenos días, Garbiñe. Buenos días. Y ya por otro, en tercer lugar tenemos a Jack Selmes, que es secretario de la Fundación Alzheimer España y también es expresidente de Alzheimer Europa. ¿Qué es el coaching para cuidadoras? No en general, sino en qué consiste. Pues el coaching para personas cuidadoras, yo creo que es, bueno, pues en esencia es lo mismo que un coaching, pero dirigido al colectivo de personas cuidadoras. Es decir, aquellas personas que por diferentes circunstancias tengan o no vínculos familiares, estén asumiendo esa labor o esa tarea de cuidar a alguien. Entonces, el coaching te ayuda a adaptarte y a gestionar de una forma más saludable y más ecológica estos cambios que inevitablemente se producen ante una situación de cuidado. Creo que esta es una herramienta poderosísima para evitar todo el sufrimiento que tanto mi familia como yo como otras personas cuidadoras hemos pasado. El coaching sirve para aumentar la confianza en el poder personal, para aumentar la autoconciencia, la responsabilidad para adquirir habilidades, destrezas, ¿vale? De lo que se trata es de aumentar tu responsabilidad, aumentar tu conciencia y aumentar tu poder a través de la acción. Porque sin acción no hay cambio y sin cambio no hay coaching. Habremos hecho otra cosa, pero no coaching.